1, 2, 3, 4 He intentado olvidarte y no he podido calmar el río He intentado dominarme, fingir miradas, sentir alivio No he podido explicarme porque tu nombre se me ha regalado No has querido abandonarme Fue tu canto en primavera que en las olas de mi piel Recostado en mi veras de ser mi amanecer La estructura de tus manos, similar al brócate Que delinea con cuidado el camino a recorrer Eh, 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 eh La estructura de tus manos, similar al brócate Quizá con estas palabras podrías oírme ver mi silencio Ruge fuerte tu demora Cual tormenta en mar abierto Te he llevado entre mis horas como letra En cada verso Reinventando la memoria Y la locura que acompaña cada hoja de papel Se ha convertido en hazaña alejarme de tu ser Y del beso que ha quedado suspendido como ayer Esperando que regrese tu milagro otra vez Fue tu canto en primavera que en las olas de mi piel Recostado en mi veras de ser mi amanecer La estructura de tus manos, similar al brócate Que delinea con cuidado el camino a recorrer Eh, 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 eh Eh, eh, eh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.